Móvil de emergencias La travesía en Tegucigalpa El fallecido fue identificado Como Marlon Alonso Perdomo Moreno De 33 años El reporte policial establece Que el hombre se encontraba al interior De la casa, de repente un sospechoso Lo atacó a tiros desde una ventana Por motivos que aún Se desconocen, luego que El ahora fallecido cayó desmayado El atacante ingresó a la casa Prácticamente para rematarlo Según las primeras investigaciones Policiales, al lugar llegó De manera inmediata varios miembros De la policía militar para resguardar La escena, mientras que El personal forense junto a otros equipos De investigación, realizaron El trabajo de levantamiento legal El cadáver de Marlon Alonso Perdomo Moreno, fue reclamado Por familiares esta madrugada En la morgue judicial Capitalina Ante las bajas Temperaturas registradas En la mayor parte del territorio nacional Expertos recomiendan A la población Todas las medidas preventivas Principalmente En el Caribe hondureño Pescadores Bañistas Y quienes dependen De la navegación marítima Deben estar alerta Ante las condiciones De oleajes alterados Así lo indica El pronosticador De turno Jairo García En la oficina El oleaje está alterado Estamos hablando de casi de 3 metros Olas de casi de 3 metros Entonces hay que tener mucho cuidado Especialmente con las embarcaciones pequeñas Porque esas son las que pueden Sufrir algún tipo de adversidades Que no queremos Entonces hay que tener mucho cuidado Con ese oleaje Que como le mencionaba Está alterado Ahí hacia el norte De Rotango Y hacia el norte Del departamento de Colón Con mucho pesar Familiares reclamaron Esta madrugada En la morgue Del ministerio público El cadáver De un recién nacido Que murió De manera misteriosa En Comayagua El menor Identificado como Oscar Armando Escalante Tenía apenas 60 días De haber nacido Según sus familiares La criatura De dos meses Fue llevado A un centro asistencial Para que le aplicaran Una vacuna Luego su salud Se le comenzó A complicar De manera misteriosa Hasta ser reportado muerto El personal De medicina forense A través de los estudios Científicos Conocerá En los próximos días Las principales causas De su fallecimiento El cadáver Del recién nacido Fue reclamado Por sus confundidos parientes En la morgue judicial De Tegucigalpa Anoche Desconocidos armados Pirotearon Las oficinas De una organización Defensora De los derechos humanos Ubicada en el barrio La Granja De esta capital Las instalaciones físicas De Hoprode Fueron atacadas Por hombres Que se conducían En un vehículo Liviano Según sus denunciantes A través de las cámaras De vigilancia Se observa Cuando disparan Desde el interior De un carro De un carro En movimiento Por motivos Que aún están En proceso De averiguaciones Fue hombres Tener miedo Tener miedo Nos fortalecen Dio la vida Violentamente El fallecido Fue identificado Como Cristian Enrique Miranda Castro El reporte policial Establece Que la víctima Fue atacado A tiro Por sospechosos Cuando se encontraba En un taller Para la reparación De motocicletas Se informó Que el ahora Fallecido Recientemente Había llegado De los Estados Unidos Su cadáver Fue ingresado A la morgue judicial Capitalina Para los estudios Médicos legales Al cuerpo Mediante un trabajo De vigilancia Y seguimiento En la colonia Nueva Suyapa De Tegucigalpa Ayer Agentes de investigación Reportaron La captura De un sospechoso Se trata De Anderson José Cruz Zapata De 23 años Según los investigadores Supuesto integrante De una banda Delictiva Denominada El Barbón Dedicada Al asalto A mano armada De acuerdo A los detectives El ahora capturado Habría participado En el robo Registrado Hace unos días En el Boulevard Suyapa De esta capital El hecho Quedó registrado En la cámara De vigilancia Donde se mira Como hombres Con chalecos Simulando ser empleados De la construcción Despojan De sus pertenencias A los ocupantes De un vehículo Color negro En el atraco La víctima Le quitaron Al menos 120 mil empiras Según los agentes Varios equipos De la DPI En menos de una semana Lograron identificar Y capturar A uno de los supuestos Participantes Mientras que el resto Serán ubicados En las próximas horas De acuerdo A lo informado Con las imágenes De Carlos Soriano Y el apoyo De Francisco Javier Quiroz Y en nombre De todo un equipo En turno Para HCH Les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de emergencias Móvil de emergencias